Si nos permite publicar la información que tenemos, que nos hicieron llegar ciudadanos para que se conozca cuánto gana y quién le paga, o que sea por voluntad propia para transparentar la vida pública, que también lo haga Jorge Ramos, cuánto gana, quién le paga el hijo del señor Krause, León Krause. Los dos trabajan para Televisa y Univisión y ganan muchísimo dinero y se puede decir pues es que así se paga en Estados Unidos o así se paga en México a los profesionales del periodismo, pero no, son sueldos desproporcionados. ¿Por qué se les paga tanto? Porque son contratados para defender grupos de intereses creados. Se les contrata, suena fuerte la palabra, no la voy a usar. Bueno, algo más suave, como golpeadores para los movimientos que consideran contrarios.